Hola, buenos días, hablo con José Rosales. No, el hijo. Ah, un gusto, señor. ¿Qué cariño podríamos encontrar a José? Y no sé, anda al campo porque no ve que las cabras le han entrado en el alfa y le han comido todo el alfa, así que ha ido a... No ve que encima Fede García ni le había atajado a las cabras siquiera, él tenía que encargarse de... Y ha ido al campo y no puede, no sé hasta cuándo ir a andar por ahí a dejar el teléfono porque ahí no tiene señal. Y encima ni Chivilo siquiera ha ido a retirar las vaquillonas que tenía ahí y se las mezcló a todos y le han entrado en el alfa. Que ha visto que los dientes de la cabra tienen veneno. Y es cuando le muerde al alfa y cuando le agarra, le come al alfa, chao. Ahí nomás ya después no vuelvo a quitarse más. No, y encima que la represa no tiene agua, así que... No hay ningún problema, no le comento, me estaba comunicando de parte de Banco P***, en todo caso hoy a última hora. Bueno, ya le aviso, ya le aviso yo cuando venga él porque si no anda ahí para el campo, no sé cuándo irá a venir. Sí, no hay ningún problema. Yo le aviso, si de aquí para ahí encima irá en el burro, el burro moro, encima ese anda. Muy lerdo, muy lerdo, ya viejito, claro, pues si habrá trilla al campo, mire. No hay ningún problema. Bueno, intentamos entonces la próxima semana. Igualmente le agradezco por su tiempo, que tenga un buen día. Chao. Hasta luego, gracias.